¿Podrás resolver esta sopa de letras? Tendrás que resolver 20 desafíos en 10 segundos cada uno. Encuentra la palabra toronja. Recuerda que puedes pausar el video si lo crees necesario. Buen trabajo. Nivel 2. Encuentra la palabra pepino. Encuentra mango. ¿Lo lograste? Nivel 4. Buen trabajo. Nivel 5. Encuentra la palabra coco. ¿Lo lograste? Nivel 6. Hacemos una pausa para que te suscribas y le des like. Regresamos. Nivel 7. Encuentra la fruta. Nivel 8. ¿Podrás encontrar la palabra limón? Fácil, ¿verdad? Veamos si logras encontrar la palabra melón. Bien hecho. Nivel 10. Buen trabajo. Nivel 11. Encuentra la fruta. Nivel 12. Encuentra la palabra pera. Muy bien. Nivel 13. Encuentra la palabra cereza. Nivel 15. Encuentra la palabra pomelo. Nivel 15. Encuentra la palabra pomelo. Muy bien. Nivel 16. Nivel 17. Nivel 17. Buen trabajo. Nivel 18. Encuentra la fruta. Nivel 19. Encuentra la palabra plátano. Nivel 20. Encuentra la palabra fresa. Muy bien. Déjanos en los comentarios cuántas acertaste. Te invito a que te suscribas y le des like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!